¿Dónde hay algo? ¿Dónde hay algo? ¿Dónde hay algo? Bueno, y para quien quiera escuchar algo de este... Vamos a hacer el primer tema que había el álbum y esto lleva por nombre Romeo's Death ¡Dónde hay algo! ¡Dónde hay algo! ¡Dónde hay algo! ¡Dónde hay algo! ¿Dónde hay algo? ¡Dreamin' ¿Dreamin' ¿Dreamin' ¡Gracias! 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 ¡Gracias!